Según especialistas en responsabilidad social empresarial, un negocio tradicional considera la RSE un gasto. No obstante, uno responsable la considera un medio para alcanzar sus fines y contribuir a una sociedad más armónica. Por tal motivo, algunos directivos trabajan con herramientas de RSE en su gestión de negocio. Las empresas que asumimos el compromiso de desarrollar buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, partimos de algunas directivas o directrices internas que tiene la compañía. En este caso, nosotros tenemos nuestra propia política de responsabilidad social corporativa, tenemos políticas de recursos humanos y políticas de atención a clientes y proveedores y obviamente algunas políticas de actuación frente a la comunidad. Pero un elemento crucial para nosotros en época de crisis es la directiva de gestión en época de crisis. Conformando un comité de crisis, obviamente estructurado por la alta dirección de la compañía y sus principales funcionarios, conjuntamente con grupos de interés internos de la compañía que a la vez interactúan con otros miembros de la comunidad u otros actores locales para definir pasos de acción ante determinado tipo de crisis. Por otro lado, Hania Miranda, consultora en RSE, indica que además de utilizar herramientas de responsabilidad social empresarial dentro de las organizaciones, también hay instrumentos para gestionar, medir, comunicar y recompensar el desempeño de la RSE en las mismas. Por eso es tan importante poder medirse con instrumentos como indicarse en Centroamérica que es una herramienta que se construyó con el apoyo de las organizaciones de responsabilidad social empresarial alineado con los principales estándares internacionales como los principios de OCDE, GDI, Pacto Global y esos están integrados en una herramienta que se llama Indicadores de Sostenibilidad Indicarse que ponemos a disposición de las organizaciones y empresas e instituciones porque es apto para todo tipo de empresas y para todos los tamaños, para que logren identificar cuáles son los indicadores que están gestionando, cuáles son los aspectos que están gestionando y de qué manera las empresas pueden mejorar esa gestión o pueden empezar a gestionar. Desde otro punto de vista, Dionisio Sainz, consultor en temas de RSE, expresa que la mejor herramienta de marketing en las empresas es que los grupos de interés hablan de tu empresa, de tus valores y actuaciones que se van implementando. Esto ayuda mucho en momentos de crisis. La comunicación corporativa interna, pero también comunicación corporativa hacia el medio externo porque de una u otra manera todos somos afectados por cualquier tipo de gestión. De tal manera que se define tanto el vocero de la compañía, los tipos de comunicación que se pueden efectuar, la difusión que debe hacerse y cómo de una u otra manera puede impactar a la comunidad y cómo tener elementos de la comunidad que puedan también ser parte de nuestro entorno interno para poder minimizar cualquier tipo de riesgo que pueda generar este tipo de crisis. Para implementar las herramientas de RSE en la gestión de negocio, se deben de seguir algunas directrices. Esto es bien importante porque cuando nosotros estamos hablando de emprendimientos, si ya la empresa, si ya la empresa en potencia tiene la visión de ser una empresa sostenible, definitivamente en el plan de negocio se tiene que reflejar todos y cada uno de estos compromisos. De manera que es sumamente importante también que estas herramientas implementen a la hora de formular tu plan de negocio y que tenga este componente de sostenibilidad en toda la cadena de valor que estamos planteando para este negocio. La incorporación de herramientas de RSE en las organizaciones es una cuestión personal, pero necesaria dentro de los procesos de operaciones y productividad. Margin Pozo, VozTV.